El tiempo nos indica que Emanuel y Carmen que está muy feliz saludando a todo el mundo Ven, déjame de besarte por favor, lo hiciste increíble Muchas gracias Rafa Bueno, vamos con desde el bello musical a las malas noticias Porque Carmen que estaba saludando a sus fans, muy alegre Tú perdiste y tú perdiste, por lo tanto siguen sentenciados Muy bien Y ahora voy a anunciar las tres más bajas mayorías Los tres más bajos porcentajes de votación según el público Hablo de Hanser, Eric y Melisa Vengan por favor, los tres Junto a Carmen y a Emanuel Ellos son los cinco sentenciados Por lo tanto ahora viene la inmunidad que entrega el director El director va a dar la inmunidad a uno de ellos Adelante Break, el nuevo yogur bebible, presenta La inmunidad esta noche te la doy a ti Carmen Bravo Carmen, bravo Se abren los teléfonos Para votar por Emanuel, por Hanser, por Melisa o por Eric